¿Cuándo fue la última vez que sentiste la brisa del mar? Deja atrás el ruido y las prisas. Regresa a tu estado natural y disfruta de cada momento. Sé parte del Flow Living y reconectate contigo mismo y con tu entorno. En Yucatán encontramos el lugar perfecto para lograr el equilibrio entre tu vida cotidiana y la naturaleza. Ubicado en el centro de la costa yucateca, San Crisanto está rodeado de manglares, lagos de sal y el mar del Golfo de México. Se encuentra a menos de una hora de Mérida y cerca del puerto de Telchac. San Crisanto ofrece al mundo su riqueza natural y la belleza de sus paisajes en un entorno adecuado para la relajación y el descanso. En el centro de esta comunidad se encuentra Mar Crisanto, un espacio creado para fluir con la naturaleza y conectar con uno mismo. Diseñado para crear una experiencia completa y vivir el momento. Disfruta de las playas, salineras y manglares de San Crisanto. Corre, pesca, nada y vive cada instante en contacto con el presente. Sé parte de una comunidad enfocada en aprovechar sus recursos naturales, descubriendo y disfrutando de la belleza de su entorno. Comparte y enriquecete con su cultura y tradiciones. En Mar Crisanto encontrarás un entorno respetuoso con la naturaleza, en el que disfrutarás de sus amenidades. Interactúa con la comunidad de San Crisanto a través de sus actividades ecoturísticas y una gran experiencia gastronómica. Disfruta de increíbles vistas desde cómodos departamentos de dos, tres y cuatro habitaciones a solo unos pasos de las bellas playas de San Crisanto. Habita en un entorno diseñado con materiales naturales de la región, con un estilo sofisticado para brindarte mayor comodidad. Vive la experiencia Flow Living en Mar Crisanto. Disfruta de la naturaleza, conéctate con el presente y construye inolvidables memorias con los tuyos. Go slow with the flow.